Te decía antes que voy a charlar con una mujer, bueno yo le tengo muchísimo cariño la verdad, porque siempre me ha parecido una mujer, además de muy simpática, muy especial y muy divertida, muy trabajadora. A ella nadie le ha regalado nada y siempre que ha venido a vernos aquí ha sido generosa, divertida y entregada. Y yo tenía ganas, porque claro, como estamos como estamos, pues no puedo ni darla un beso, ni tocarla, ni ver el modelazo que se hubiera puesto para venir aquí, como siempre, que viene estupenda y espléndida, y que me encanta saludar a esta maravilla de mujer que a ver si la veo desde aquí ya, que quiero verlo guapa. ¡Ay, qué guapa está mi Malena! Hola Malena, Malena, gracias, bienvenida cariño, un besito primero de todo. Muchas gracias, besitos virtuales. Esos, esos, esos. Bueno, oye, ¿cómo estás? Pues mira, muy bien, confinada como todo el mundo, pero vengo aprovechando esas horas que nos dejan salir a hacer ejercicio, he hecho como 5 kilómetros en bicicleta, venía a Sausta, iba parando la bicicleta para hablar con vosotros, y he conseguido llegar a casa, o sea, que muy bien. Oye, ¿tú te acuerdas el día que dicen, alerta, alarma, todo el mundo a su casa, tú qué estabas haciendo, dónde estabas, qué planes tenías? Porque claro, a los artistas os pillaría muchas, pues con una gira, con una gala, con un disco, como lo que hacéis siempre, ¿no? ¿Qué estabas haciendo en ese momento, Malena? Pues mira, yo estaba en casa, pero al día siguiente ya teníamos un concierto en Madrid, en una sala muy importante, porque ahora he montado una banda que se llama Malena and the Thank Yous, y hacemos música de los 80, de los 90, canciones mías, de todo un poco, ¿no? Y la habíamos estrenado, y muy bien, y ya íbamos a la sala, llevaba además dos coristas, dos chicas que se estrenaban, todos los músicos, todos con una ilusión, y de repente pasó esto, ni gira, teníamos una gira muy buena, ni gira ni nada, todo paralizado, y la verdad que, pues muy mal, yo lo he pasado muy mal, he llorado mucho, porque te digo, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esto? Porque tenemos que todos los días pagar facturas, tenemos que comer, los artistas no tenemos ERTE, y aparte que sabes que sufrimos, porque necesitamos el escenario, necesitamos transmitir, y para mí ha sido muy duro, además me pillo sola, y he estado sola, 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 lo que pasa es, bueno, con la excepción de que tengo, pues animalitos, que me han hecho mucha, mucha compañía, gracias a ellos, lo he llevado bien, he estado cantando, he estado bailando, he estado haciendo vídeos, componiendo, escribiendo mi libro, que estoy escribiendo mis memorias, la primera parte, y bueno, me ha dado tiempo muchas cosas, cosas, pero los primeros días yo dije, ¿qué hago yo aquí sola? ¿Qué hago sola? Porque no me puedo juntar con mi familia, con nadie, bueno, fue un poquito, un poco dramático al principio, pero luego lo llevé bien, hablaba conmigo sola, yo por toda la casa, bueno, bien, lo llevé. Bueno, hija, de todas formas, fíjate, te voy a decir una cosa, que muchas veces, a lo mejor, mejor con tus animalitos y sola, que te hubiera tocado con alguien, que estás, a lo mejor que te apetece un rato y no te apetece luego a las 24 horas del día, tú sabes, ¿no? Uy, sí, mejor sola, que mala compañía, como dije en una canción, efectivamente, efectivamente. Oye, Malena, fíjate que muchos artistas con los que he hablado en este tiempo, y tú eres un ejemplo también evidente, muchos me decían, a ver, es que yo si no trabajo, no cobro, yo si no trabajo, yo no como, si no trabajo, yo no tengo una ayuda, una subvención, una cantidad, y al final hay muchas, muchas, muchas personas dedicadas al arte, a la cultura en general, que en su día a día, si no trabajan, no cobran, y lógicamente no ingresan, ¿no? Y no hablamos de una semana ni de dos, llevamos ya casi, vamos a ir para los tres meses, ¿no? Pues sí, que vivimos de esto, y las ayudas son muy pocas, porque yo, por ejemplo, como autónoma, me van a dar un poquito, no sé si son 700, 700 y pico euros, no llega a 800, creo, una vez, en todo, entonces, ¿cómo puedes pagar todo? Es muy complicado, ¿no? Yo creo que con todo esto que ha pasado, deberíamos de unir fuerzas los artistas, y deberíamos de exigir, pues, que es un trabajo, es una profesión, es una carrera, y que podamos tener algo fijo, por si sucede esto, u otras cosas que pueden suceder en el futuro, porque no sabemos qué nos depara el futuro, ¿no? Después de esto, ¿qué puede pasar? Yo no sé, ya, que vengan los extraterrestres, ya no sé qué más nos puede pasar, pero esto ha sido duro, yo tengo familia también que, pues, tengo la madre de mi cuñada, un tío de Algeciras que ha fallecido, ha sido muy duro, la verdad, que yo, de verdad, con toda la gente que está sufriendo, que ha perdido a seres queridos, que no han podido ir a enterrarlos, que no han podido despedirse, yo, de verdad, ahí estoy con ellos, mi corazón está con ellos, porque me parece una situación muy dura, más toda la gente que sigue enferma en hospitales, y no olvidemos que todavía está por ahí el bicho, y que tenemos que tener mucho cuidado, yo venía ahora oficiada en la bicicleta con mascarilla, con guantes, porque no tenemos más remedio. Fíjate, Malena, que es curioso, pero siempre que hablamos juntos, siempre que te he visto que has venido a Bilbao, hay algo que siempre se mantiene contigo, ¿no? Y es que tienes la capacidad, que a mí me asombra, de al cabo de los años, que llevas ya unos cuantos en la profesión, que no empezaste ayer y que afortunadamente sigues en ello, la capacidad de adaptarte, de reinventarte, de adecuarte, de sobrevivir, de vivir, de estar ahí, de cuando no es el teatro es la música, cuando no es una gala, cuando no es un show, ahora tu banda, las memorias, el libro. ¿Qué pensaría ahora, Malena, alguien que decía hace años, uy, Malena, gracias, un producto de 10 minutos, esto desaparecerá rápido, ¿te acuerdas, no? Sí, bueno, pues tienen que mirar todo mi currículo, toda mi trayectoria, que he tenido series en televisión, que he tenido desde todo, entonces, yo sabía que iba a ser larga la carrera, porque como has dicho antes, y te lo agradezco mucho, Eva, que además te tengo mucho aprecio y mucho cariño, me lo he pasado muy bien contigo en el plató y con toda la gente que tienes trabajando, porque tenéis un equipo maravilloso, pues yo sabía que iba a seguir ahí, trabajando y trabajando hasta el final, porque es lo mío, ¿no? Yo no he tenido suerte de decir, le he pegado un pelotazo y, pues no, este es un trabajo que cuando no logras ser número uno, ser número uno siempre es muy difícil y hay que estar trabajando, yo me conformo con trabajar y hacer lo que me gusta, pero es una profesión dura, tú lo sabes también, y deberían de valorarla más, deberían de valorarla más, de verdad, porque no es fácil, no es fácil. Yo sé que todas las profesiones son muy duras, pero esta hay que estudiar mucho, hay que hacer mucha carretera, no jugamos la vida mucho por la carretera, hay que invertir mucho dinero, es complicado, pero bueno, yo sigo ahí en la lucha, porque no pueden con nosotros. Oye, fíjate que me has dicho lo de las memorias, a ver, claro, no me podrás contar nada porque habrá que comprarlas cuando se publiquen, pero nos van a sorprender, vas a contar cosas que quizá se han contado mal, ¿vas a contar cosas que no sabemos? Voy a contar muchas cosas que se han contado mal, efectivamente, muy bien, muy bien dicho, pero también voy a contar muchas cosas que no se sabe de mi vida, porque yo en mi vida también he sido muy discreta, me han sacado cosas porque la gente ha ido a hacerme daño, pero no porque yo quisiera, porque la gente conmigo se ha pasado mucho, no todo el mundo, porque España es maravillosa, pero ha habido, hay gente mala, está el diablo por ahí enfechando, y bueno, pues esos malos me han tocado a mí, por desgracia, muy malos, y voy a contar muchas cosas que no he contado, porque yo soy una persona muy buena, tú lo sabes, muy bondadosa, pero ya va siendo hora de que se sepa la verdad, entonces voy a contar toda la verdad, y luego mis amores secretos que he tenido, que tuve uno muy, muy importante, bueno, he tenido varios momentos que no había sabido, se van a saber aquí, no daré los nombres completos por respeto a ellos, pero yo tengo una historia de película, de hecho me gustaría que mis memorias algún día fueran una película, porque mi vida ha sido una película realmente, entonces, bueno, cuando las tenga, te las iré a presentar, que estoy deseando ir a Bilbao a veros y a ir allí a las fiestas grandes, que creo que este año no la hacéis, que yo he actuado y he sido. Pues mira, este año como pensamos que igual no podías venir, las hemos suspendido, pero es nada más que por ti, pero que si tú nos dices que puedes venir, volvemos a hacer las fiestas y te recibimos a ti encantados, porque además... Y tú dices, ven para allá que voy, pues venga, para allá que voy. Hoy vendrías con la banda, con la nueva banda también, ¿no? Pues me encantaría, porque además mis músicos son muy buenos, algunos han estado con La Unión, con, bueno, la verdad que son músicos muy especiales y que me han apoyado desde el primer momento, nos hemos conjugado muy bien, pues vos con... Y estoy muy feliz, sí, me encantaría ir con la banda, si no es este año, porque no se puede, pues al año que viene, volver a Bilbao, que me encanta, y disfrutar de esas fiestas tan maravillosas que tenéis, y de mi amigo Sergio, y a Jesús, que sé que nos están viendo, y bueno, y a todo Bilbao, que ganas de ir por allí, de verdad. Hombre, que además te quieren mucho y siempre que vienes va a verte muchísima gente y la verdad que eres ya una parte de nosotros porque has venido a tocar aquí muchísimas veces. Oye, Malena, siempre que te veo y me lo acabas de confirmar una vez más, pienso lo mismo, y es que realmente, fíjate, si llevas tiempo en la profesión, si has hecho entrevistas, si has contado cosas, realmente, las cosas muy importantes, algunos amores muy importantes y situaciones muy importantes, realmente, nunca las has contado. No, porque he sido una persona discreta, aunque te parezca mentira, a mí me han sacado cosas, la prensa, que yo no quería que se descubrieran de mi vida, ¿no? Pero hay muchísimas otras que las he guardado y las guardo y las contaré en mi libro y creo que la gente se va a quedar muy alucinada de cómo ha sido mi vida. Mi vida realmente ha sido de película, yo vengo de una familia, siempre lo he dicho, de clase obrera, muy orgullosa de haber luchado yo tanto sola porque he tenido muchas zancadillas y yo he dicho, no, yo voy y voy, hasta el día de hoy me sigue pasando, me sigo encontrando gente que digo, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta gente mala? Pues uno no sabe, pero lo hay, ¿no? Pero hay que luchar contra todo eso y eso todo es lo que voy a contar, que ya está bien, creo que hay que desenmascarar a toda esa gente y que la gente que me quiere, porque sé que es mucha, mucha, mucha y desde aquí muy agradecida, que sepan la verdad, ya se tiene que saber la verdad, de que conmigo, conmigo se pasaron mucho, la verdad. Y luego que vean la otra cara bonita que también la he tenido, de gente que he tenido maravillosa, no todo ha sido malo en mi vida, ¿no? También he conocido gente maravillosa, entre ellos, pues a ti mismo. Hombre, yo encantado de conocerte, fíjate, estaba pensando ahora que esto te va a encantar, que una vez me dijo Concha Velasco, me dijo, mira, si quieres saber lo que es el éxito, tienes que conocer muy bien lo que es el fracaso y si quieres saber lo que es el amor, tienes que saber muy bien lo que es el dolor y qué razón tenía, ¿verdad? Las cosas de la vida importantes van por ahí siempre, ¿no? Lo que pasa es que a veces, hija, parece que se pone de acuerdo mucho el dolor o mucho lo malo, ¿no? De vez en cuando nos vendría bien, pues no sé, una temporadita sin problemas, sin agobios, sin gente rara alrededor, ¿no? Pues sí, además, yo te diré que mi vida, todo se me pone difícil. O sea, yo de repente iba a hacer una mudanza, viene el confinamiento. El señor que ya por fin me doy mi casa después de casi cuatro años, que si no me voy, que me echa, que si no, bueno, ha sido un agobio, te lo juro, hasta una muela, me falta, me arranqué del estado de nervios porque yo digo, Dios mío, la gente no entiende lo que está pasando, la gente no tiene corazón, este señor no tiene corazón conmigo, pues no lo ha tenido, no lo ha tenido hasta el último momento, no lo ha tenido, ha sido horrible. Entonces, ¿pero qué me hace eso? ¿Ser más fuerte todavía ante la adversidad? Claro. Y digo, no, no, yo puedo con este y con mucho más porque contra toda esa gente digo, ¡uh, cojo fuerzas! Pero increíble que con todo lo que está pasando, de verdad, yo quisiera que la gente fuéramos más buenos, no más malos. Y hay gente que se vuelve más mala, más egoísta, más acaparadora. Entonces, ha sido duro y a mí se me ponen siempre las cosas difíciles. O sea, si una persona va una vez, a mí me toca ir 50.000 veces, pelearme en el camino, no sé qué. Yo digo, Dios mío, por una vez, pónmelo un poquito fácil, por favor. Verdad, bueno, hija, bueno, Algún día me lo pondrá, no sé cuándo, pero algún día. Estate segura, estate segura, estate segura. Oye, como yo sé que tú eres muy divertida, por favor, cuéntame esto de cómo se arranca Malena Gracia una muela. Hoy, 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 porque de los nervios, del ataque de nervios que tenía tipo Almodóvar, pues este señor no paraba de llamar, de decirme cosas, encima lo tenía ahí, ahí, en frente de mi casa, y yo, pues claro, que tengo glucismo, pues venga, 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 hasta que ya me ha empezado a doler la boca, la muela, llamé al dentista y digo, me duele muchísimo, se me empezó a doler, me dijo, es que te has roto toda la muela que ha pasado, y digo, el ataque de nervios que tengo. Entonces, bueno, mi pobre muela ha sido la que lo ha sufrido, por fin ya ese señor me ha dejado en paz, pero uff, qué lucha, ha sido una lucha de titanes, de sí, de no, horrible, pero bueno, sigo aquí, porque no pueden conmigo, tengo cada vez más fuerza, y me voy a la marcha. Lo que estoy, es verdad que ahora en estos momentos sí que he hecho de menos, que tenía pareja y lo he hecho de menos, se ha portado muy mal también, es que todo ha sido un año extrañísimo, hasta una persona con la que llevaba años, de repente se ha ido con otra persona, bueno, han pasado muchas cosas, que te digo esto porque es verdad lo que dice Concha Velasco, el gran actor es el que sufre, el que llora, el que tiene decepciones, a mí me ha pasado todo eso, pero me hace más fuerte, y me ayuda más a interpretar mis personajes, mi música, porque siento todo mucho más, yo creo que a lo mejor me ha tenido que pasar todo eso, para que ahora ya me venga todo lo bueno, un hombre maravilloso, y ya todo lo bueno, y si no, pues para seguir interpretando y haciendo feliz a la gente, que es lo que nos gusta a los artistas. Fíjate Malena, que es curioso, pero cuánta gente puede verte en un escenario, que tú siempre irradias alegría, felicidad, siempre divina vestida, estupenda, con tus colores, con tus brillos, con tus cosas, siempre sonriente, con buen humor, y muchas veces es verdad, que cuando se apaga la luz, una tiene una vida, y tiene unas cosas, y tiene como todo el mundo, lo que pasa es que el escenario es solamente para pasarlo bien, y para transmitir buen rollo y buena energía. Poca gente puede imaginar muchas veces, que también las artistas como tú, que os ven divinas de la muerte siempre, y sin un nada, oye, cuando llegáis a casa también tenéis vuestras cosas, pero eso seguramente Malena importa menos, ¿no? Vende menos. Sí, sí, pero también tenemos nuestra soledad, llora, amor, desamor, problemas, tenemos todo eso, ¿no? Pero debemos de transmitir lo que tú has dicho, el buen artista es el que tiene que transformarse, cuando llega al escenario, cambiar totalmente. Yo creo que el público, le debemos eso al público, le debemos, porque ya bastante tiene la vida, entonces tienen que vernos siempre muy bien, felices y contentos y fuera problemas, cuando subimos a un escenario, tenemos que centrarnos en lo que estamos haciendo. Oye, y de verdad, de verdad, de verdad, a ti te gustaría encontrar un hombre para toda la vida, Malena? Me encantaría, pero no lo he conseguido, ¿dónde está? ¡Qué difícil! Sí, y te gustaría, te gustaría tener una persona a tu lado para siempre, sí. Me encantaría, yo soy de familia, de pareja, me encantaría, es que toda mi vida lo he anhelado, te lo confieso ahora mismo, toda mi vida he anhelado eso, lo he buscado, pero es que ya he dicho, no busco más, mire allá el destino, que me traiga lo que quiera, si tiene que aparecer esa persona maravillosa, y si no, pues yo seguiré con mis animalitos, y dándoles amor, y a mi gente, y a mis amigos, pero yo creo que al final, aparecerá esa medianada, a lo mejor está por Bilbao, nunca se sabe. Bueno, hija, te voy a decir una cosa, que si vienes y lo encuentras, me dices, ¿dónde? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Oye, Hija, es que... No hay cosas de esas, que quieren ligar conmigo por redes sociales, digo, uy, un loco, no, 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 me dan miedo, esas cosas me dan miedo, no sé. Cuidado con eso, cuidado con eso, mejor ver de cerca, tocar y conocer. Sí, sí, mucho mejor. Yo soy del patú y del trato, y soy una persona muy llana, entonces, a mí que me empiezan a escribir, ay, no, no, qué presta. No, 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 yo iré a comer, a conocerle de persona, eso de virtual, ya tenemos bastante con lo que estamos pasando ahora. Oye, ¿qué es esto, Marina, que me han contado de tu vida con unos fantasmas que tenías en tu casa, unas mujeres que estaban a tu lado? Yo, fíjate, tengo la sensación, a ver si me das la razón, de que lo que tú has contado se ha desvirtuado un poco, ¿puede ser? No es verdad, es verdad, he tenido fantasmas, he tenido fantasmas durante muchos años, por eso no vendía la casa, imagínate, no, la vendía, y fue venir una persona, yo, yo oía ruidos, incluso un día me asusté, porque dije, han entrado unos ladrones, golpes en mi habitación, bueno, horrible, y traje una persona, se llama Doris, y ella vino con unos equipos, con una gente, y, y se los llevaron, y es verdad, que vivían unas mujeres, que se sentían muy identificadas conmigo, del siglo pasado, yo una de ellas había, pues tocaba el piano, y era una mujer, pues se sentía conmigo identificada, y no querían que yo me fuera, entonces echaban, cuando venía alguien a ver la casa, lo echaban, y yo decía, porque no vendo mi casa, no lo puedo entender, es una casa bonita, una casa con luz, hasta que vino esta persona, y fue venir esta persona, y pum, pero aún así, se me ha puesto muy complicado, porque han seguido insistiendo, aunque no me fuera, y yo digo, es que ha debido haber algo muy fuerte, porque luego ha venido el coronavirus, ¿sabes? Entonces, es como que no me dejaban irme, una cosa muy curiosa, ya por fin me he ido, hoy estoy en casa de un amigo aquí, que me ha acogido, me ha acogido, estoy de Ocupa, y encantada de la vida, porque esa casa es como que me tenía atrapada, no podía salir de ahí, qué cosa tan curiosa. Oye, pues de alguna forma, cierta liberación también, ¿no? en ese sentido, ¿no? El poder, el poder quitarte algo que a ti no te apetecía, y que además te traía ese mal rollo, de gente que no te ha gustado, ¿no? Qué mal, ¿no? O sea, igual empieza ahora Malena a cambiar un poco todo. Eso, pero, que daré ya toda la vuelta, ya que me he quitado los fantasmas de encima, que me dejen tranquila, que venga el trabajo, que vengan las cosas buenas, y esa persona que yo tanto anhelo, y todo lo bueno, que venga ya todo lo bueno, por favor, y que sigamos bien, sobre todo, salud, salud y salud, eso es lo que tenemos que pedir mucho, porque en estos tiempos que corren, lo primordial. Pues fíjate Malena, que no solamente estoy de acuerdo contigo, sino que además creo, que es verdad, y estoy de acuerdo contigo en una cosa, hay personas, que aunque se merecen ser felices, esa felicidad les cuesta conseguirla, y los momentos bonitos, los vivís, los viven, los vivimos, pero cuesta llegar a esos momentos, y parece como que, lo que a otros les cuesta cinco minutos, a algunos les cuesta media vida, ¿no? Y dices, madre mía, es verdad que tengo, que he conseguido, que estoy donde estoy, tú eres una mujer muy conocida, con éxito en tu trabajo y en la vida, pero sin querer también pensarás de vez en cuando, madre mía, si la gente supiera lo que me ha costado, grabar mis discos, montar mis espectáculos, poder hacer mis bailarín, todo esto que parece una tontería, pero que al final a ti te ha costado siempre mucho, porque has sido siempre tú misma quien ha producido tus cosas, ¿no? Tú eres una mujer que se ha autogestionado siempre, en casi todo lo que has hecho, ¿no? Eso es lo que he echado yo mucho de menos en mi vida, que realmente alguien me apoyara, tener apoyo, de una productora, de un, nunca me han apoyado, entonces, eso sí, igual que no he tenido un hombre que me ayude a nada, porque todo me ha tocado siempre sola, ¿no? Yo lo hablo con mi hermana, digo, joder, todos lo hacemos solas, somos la superwoman, pues también he anhelado mucho, pues alguien que dijera, pues esta chica tiene talento, vamos a ayudarla, vamos a apostar, al contrario, si me podían poner la zancadilla, me la ponían tres veces más, digo, es que, pero bueno, pero eso me ha hecho aprender, y ser más fuerte, y seguir luchando, que la vida al final, es eso, una lucha, tú lo sabes, que nada es fácil, ¿no? Pero tengo una gran suerte, que tengo una familia maravillosa, grandes amigos, como vosotros, y mira, pues aquí estoy ocupando la casa de un amigo, y aquí feliz con él, que no lo hemos pasado bomba hoy, pues cada uno montando en bicicleta, y fíjate, todo lo que no he tenido todo este tiempo, pues hoy lo estoy teniendo, entonces muy feliz, la verdad. Te voy a decir una cosa así, entre tú y yo, así pero bajito, Malena, viendo un poco el decorado de la casa, tu amigo tienes que traértelo aquí, ¿eh? Es guapísimo, ¿ves? Yo creo que puede ser más para ti que para mí. No quería decirlo, pero viendo así el decorado digo, uy. ¿Ves que tienes ya por aquí unos fans? Traí todo a Bilbao, traí todo a Bilbao, claro, traí todo a Bilbao. Tiene una casa divina, un gusto fantástico, es un gran amigo con el que viaja, que siempre nos emparejan, ven aquí que te veo, por favor, mi amigo José, de la televisión de Bilbao, mira lo guapo que eres. Ah, bueno, bueno, claro, claro, es que veía la casa, y veía que estaba decorada con tanto gusto, detalles tan bonitos, que digo, este chico tiene que venirse a Bilbao un día, pues va a venir, va a venir, y mira mis perritos, que también me los he traído, ¿eh? Hija mía, míralos, de verdad, ¿eh? Gucci, coge a Gucci, que lo vean también, porque soy muy perruna, yo sin mis perros, no voy a ningún lado, y ahí está Gucci, ¿eh? Diles hola, hola, Bilbao, pero Malena, un perro con lazo rosa, que se llama Gucci, tiene que ser mariquita a la fuerza, hija. Todos, lo somos, me encanta lo demás, me encanta. Oye, ¿qué imagen? Mi amigo Fran es el que me aguanta, pues cuando lloro, cuando río, como Sergio, y como Jesús, es un gran amigo, con el que he viajado, nos hemos ido a Nueva York, a Budapest, bueno, y entonces siempre nos emparejan, hay que, ¿qué buena pareja hacéis de novios? Que no somos novios, somos amigos y residentes ahora en casa de Fran. Pues mira, te voy a decir una cosa, Malena, seguramente ese amigo tuyo, esos amigos, esas personas, estarán contigo toda la vida, es lo que de verdad merece la pena, es lo que hay que cuidar y querer, y más en estos tiempos, que tan importante es tener cosas de verdad, ¿verdad? Y gente de verdad, que sepas que le puedes contar, que nunca te van a traicionar, y que van a estar ahí siempre, que lo necesitas hija, y esto mismo en Bilbao, pues el doble de mejor, más bonito, cariño. Pues sí, pues sí, claro que sí, pues iremos, porque yo no le llevo a la fiesta grande, y quiero que venga conmigo. Claro que sí, claro que sí. Oye Malena, la banda se llama, ¿me has dicho la banda, que has montado nueva? Malena, ¿y? Gracias Fran. Un besito guapo, gracias. Este Fran es muy cortado, entonces... Bueno, no pasa nada, aquí le cortamos nosotros, le descortamos nosotros. Uy, que me va a hacer la cena, un hombre haciéndome la cena, por favor, es que es un amor este hombre. De verdad, de verdad, y encima luego llega la hora de dormir y te deja tranquila. Te fíjate. Menudo chollo, ¿qué tienes ahí? Me tienes de nuevo. Malena, ¿qué proyectos tienes? Porque esto terminará, y además de la banda, de las memorias, del libro, de todo, retomarás la actividad artística y volverás a recorrer el país con tu espectáculo, ¿no? Sí, seguiré con mis conciertos, con mis galas, con mis teatros, que estoy en varias compañías, y si Dios quiere también televisión, estoy pendiente también de una serie, bueno, pues seguiré ahí trabajando, que es lo que se hace, lo que me gusta y lo que llena mi vida y ahí voy a estar. Pero vamos, que dentro de poco, cuando todo esto termine, para Bilbao que voy, ¿eh? O sea, que esperarme y voy para allá. Ya sabes que la gente como tú nos gusta mucho recibir porque lo pasamos muy bien y además siempre recuerdo lo generosa que has sido con nosotros, que has estado aquí siempre, que te hemos llamado, que nos encanta que vengas. Ya sabes que yo tengo un compañero que es Ibai, que te quiere muchísimo, Ibai que te manda un beso enorme, que de vez en cuando me pregunta, mandasle un besito porque le va a encantar que se lo mandes. Y bueno, todos nosotros, que siempre que vivimos lo pasamos muy bien. Yo quiero, Malena, que la vida te vaya dando poco a poco alegría, amor, cariño, trabajo, éxito, triunfo, música, pero sobre todo que te vaya dando las cosas que a ti te hagan feliz, sean las que sean, que a ti te hagan feliz, que eres de las que te lo mereces, de verdad. De verdad. Gracias. Tú también te mereces todo porque siempre estás ahí al pie del cañón y eso es muy importante. Y ahora en estos tiempos que corren necesitamos gente como tú que esté ahí. O sea que a todos, a todo el equipo, a mi amigo este que has dicho, yo también le mando mil besos. Muchísimas gracias por ser tan humanos y por querernos tanto a los artistas. De verdad, gracias de corazón. Aquí te esperamos. Un beso fuerte, cuídate mucho y hasta prontito, Malena. De verdad. Adiós. Agur, agur. Gracias, gracias. Malena, gracias. Estupenda. La verdad que da gusto porque siempre tiene una sonrisa y siempre está dispuesta a charlar con nosotros.